El siguiente gobierno local lleva a cabo acciones para transformar y mejorar la ciudad en beneficio de la seguridad y la calidad de vida de las personas. Es una de las metrópolis más grandes del país, entonces los espacios públicos son una prioridad y están muy demandados. Con la implementación de una política con visión sostenible que está enfocada en reacondicionar, en reparar, en mejorar la infraestructura y equipar los espacios, con una inversión de mil millones de pesos en dos años, en la categoría Infraestructura Sostenible recibe el premio Guadalajara-Jalisco y le cedo la palabra al presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro. Adelante, presidente. Ah, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Carliberia. Perdón que no, por fallas técnicas, no escuché el sonido. La verdad es que quiero expresar mi reconocimiento como siempre que me ha tocado la oportunidad de participar en alguno de los foros o de las premiaciones de la revista Alcaldes de México. Por fortuna, Guadalajara en la administración ha tenido un seguimiento en esta agenda de la infraestructura pensada para resolver el problema de inseguridad. Nuestro concepto de atención a la inseguridad en la ciudad está diseñado y llevado a través de la directriz de una política de seguridad ciudadana que tiene tres indicadores que atender, el de la cohesión social, el del espacio público y el de la vulnerabilidad social. En el caso del espacio público, nuestra gran apuesta es precisamente a que tengamos la infraestructura necesaria, generación de un espacio público adecuado para que sea propicio para generar el encuentro de los ciudadanos. Y en este año en particular, que se liga a lo que habíamos sido reconocidos en el 2019 en cuanto a infraestructura, hoy en particular tenemos dentro de este concepto una característica muy especial que además se liga también a un compromiso de la ciudad de Guadalajara en la red de ciudades C40 por el cambio climático, que es generar infraestructura con cero emisiones de carbono. Hoy se están entregando en este año ocho edificios públicos de infraestructura social, centro de desarrollo comunitario, centros de atención a personas con discapacidad intelectual, centro de atención a personas en situación de calle, que en sus características de construcción son elaborados de una forma que generan cero emisiones de carbono, abonándole también a esta agenda de sustentabilidad. Así es que muchas gracias a alcaldes de México porque distinguen a la ciudad de Guadalajara con este premio y porque además son siempre un factor de encuentro de buenas prácticas de gobiernos locales y que Guadalajara estará siempre apostándole a compartir con las otras autoridades de los municipios del país las prácticas que acá realizamos, pero además también aprovechar el conocimiento y la expertiz de las acciones que toman en otras ciudades del país. Muchas gracias, gracias al presidente municipal de Guadalajara y nos hablaba de algo muy importante, es infraestructura, inversión en el espacio público, pero una pregunta que dejo para los próximos números de alcaldes, ¿cómo hacemos que los ciudadanos efectivamente sientan el espacio público como suyo?